Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues en esta ocasión vamos a seguir con el DMA. Ya hicimos varias APIs para su configuración de cada uno de los canales. Ya pusimos la configuración para elegir el tamaño de la data, si es byte o es una palabra, o sea 16 bits. El modo de incremento, si va a ser incremental o simplemente no va a haber ninguna acción. Y el modo de transferencia, si es solamente single, block, block burst o repeat de cada uno de estos. Repeat single, repeat block o repeat block burst. Entonces, pues vamos a seguir con los siguientes puntos. Nos quedan realmente cuatro. El DMA y FG, este ya lo hemos hecho, ya lo hicimos en los intrínsex, en interrupciones, y el DMA y E. Entonces quedaría DMAEN y DMAIFG, el abort y el request, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar el enable primeramente. Entonces vamos a ponerle aquí DMAENABLE. Creamos un nuevo archivo fuente. Un .c y también su header correspondiente, por acá, header.h. Entonces, simplemente copiamos. Aquí vamos a copiar el transfer mode, porque solamente van a ser dos funcionalidades, el GET y el SET del enable, porque realmente, pues ya lo hemos... Bueno, ya lo... No es como los anteriores, que era para fuentes designatarios, simplemente este se habilita todo el canal. ¿De acuerdo? Entonces cambiamos el transfer mode por... Vamos a cambiarlo por lo que sería enable. ¿De acuerdo? SET ENABLE y GET ENABLE. Entonces, ¿qué vamos a recibir de parámetro? Pues el enable, ¿no? Aquí me parece que tengo channel enable. Por aquí el mode lo podemos cambiar por enable. Me parece que sí. Aquí está. Enable y disable. Y el modo en minúsculas, también lo cambiamos por enable. ¿Ok? Es el argumento. Aquí podemos poner directamente disable y enable. TMA... Bueno, sí, así lo vamos a poner tal cual. Sí, sí. Entonces, estos dos funcionalidades. ¿Ok? Entonces, en la implementación, igual, el transfer mode lo copiamos y lo pegamos. Aquí parece... Transfer mode. Transfer. Acá, transfer. No sé por qué no está detectando esta parte. Ahorita vemos... Ahorita compilamos y revisamos esa parte. Ah... He estado teniendo problemas con mi mouse. No sé por qué. Bueno, pero... Entonces aquí en enable pegamos esa implementación. Cambiamos, digamos, el header principal. Que sería... DMA-enable. Ahí está. Y cambiamos transfer mode por enable. Y también cambiamos mode por... Por... Por enable. Y también cambiamos mode en mayúscula. Por enable. En mayúscula. ¿Ok? Bien. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el bit? La máscara. Pues sería EN. La máscara sería EN. Por lo tanto, guión bajo DT lo cambio por guión bajo EN. Ok. Y listo. Creo que es todo lo que necesitamos. El offset sigue siendo cero. El valor sería el parámetro de entrada. Que será cero o uno si es habilitado o deshabilitado. Este... Y... ¿Qué más? La máscara sería 0x1. El corrimiento sería 0x4. Que es el bit número 4. Que sería este que está aquí. Entonces, estamos correctos. Y listo. Para obtener su valor, pues exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el enable creado. Listo. Y vamos a hacer en este mismo video el level, ¿no? DMA level. Que sería como... Pues no sé si ponerle el level. Porque el level lo que hace realmente es... Va a ser siempre rising. El nivel. El sensitive. Va a ser siempre rising. Pero, en este caso, uno es edge sensitive y otro es level sensitive. Entonces, a lo mejor, en lugar del level, lo correcto sería... Trigger sensitive, ¿no? Sense. Trigger sense. A lo mejor puede hacer algo por el estilo. Pero, bueno. En lo que pienso... ¿Qué valor le ponemos aquí? Vamos a poner el request. ¿Ok? Vamos a crear el request. Entonces, vamos a crear un nuevo header y fuente. Llamado... DMA-software-request. Bueno, simplemente request. Y ahorita... En su funcionalidad le ponemos software request. Le ponemos request. Y acá abajo también. Le ponemos request.h y .c. En este caso, también el request solamente va a ser de dos funcionales... De doce parámetros, por así decirlo. Dos funciones. Un get. De hecho, ese nomás es uno, me parece. Ajá. Cuando le ponga cero, pues no hace nada. Y si le pongo uno, pues inicia el MA. Y dice que se resetea automáticamente. Entonces, solamente es un set. Y de hecho, ni siquiera es set. Solo te va a hacer una funcionalidad. Ah, ¿por qué mi mouse está fallando? Sería esta funcionalidad por acá. Le cambiamos a... En lugar de set request, le ponemos request transfer, ¿no? Request es software transfer. Ahí está. Así suena bien. Y sería solamente el de... Recibieramos el parámetro del canal. Es una funcionalidad. Voy a copiar este prototipo. Lo voy a pegar en su punto C. Y... Y pues solamente voy a copiar el... Bueno, voy a copiar lo de transfer... Transfer mode. Pero solamente como referencia. Porque, pues no sé. Bueno, sí se va a aparecer. Pero no voy a utilizarlo todo. Le voy a poner request. ¿Ok? Voy a copiarse el prototipo acá arribita. Lo voy a sustituir. Sustituyo. Híjole, ¿por qué no me está funcionando mi mouse? Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente ponerle, ¿no? El... El argumento de mi canal. Y aquí le voy a poner... En lugar de dt, se llama request. Request, y un bajo, rig. Es el bit, ¿no? La máscara. La máscara sería 0x1. Este... Sería 0x1. Vamos a ver si está bien. ¿Sí? Y el bit sería 0. Y el valor. Y el valor, aquí sería el valor de request. Entonces, aquí le ponemos directamente ese valor. Ponerlo. Y hay un bajo request. En lugar de la máscara, le ponemos request. Aquí está. Y tendría el valor de 0x1. Entonces, directamente se lo asigno. ¿Ok? Este... Y listo. Creo que con esto terminó en este video. En este video, creamos el enable y el request. Para el siguiente video, vamos a crear o desarrollar el labor y el level. En lo que pienso, como llamarle al level. ¿De acuerdo? Gracias y hasta luego. Buen otro día.